¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud existen en todo el mundo alrededor de 7000 enfermedades raras que afectan a un pequeño grupo de personas al 7% de la población mundial que representan en total 350 millones de personas? Ustedes dirán, bueno, entonces no es mucho. Sí, porque en términos generales son condiciones muy específicas que no afectan a un grupo mayoritario, sino a grupos muy específicos, muy pequeñitos que son considerados como enfermedades raras o también enfermedades huérfanas. En nuestro país existen alrededor de estas 7000 más o menos 400 enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoide juvenil, de repente la enfermedad de Charcot-Mariette-Tut, ya ves que de repente ustedes ni sabían que existía. También otras enfermedades como la fibrosis quística, el síndrome de Gutt-Pastur, entre otras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Y el día de hoy traigo este video porque justamente hoy día 28 de febrero se celebra a nivel mundial el Día Mundial de las Enfermedades Raras o también llamadas huérfanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, iniciando este día con la intención de poder solidarizarse y poder acompañar a las personas que padecen este tipo de enfermedades. De repente puede coincidir que conozcas a alguien, como les digo son grupos muy minoritarios, pequeños, pero puede ser que sea una coincidencia de que algún familiar, amigo o conocido tenga alguna de estas enfermedades conocidas como enfermedades raras y que justamente hoy se conmemora este día. Para hacer un poco de historia, esta nació como una iniciativa europea más o menos en el año 2008. La Organización Nacional de Trastornos Raros en el año 2009 decidió dar este día para las enfermedades raras que les he dicho que incluyen, por ejemplo, la fibrosis quística, esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que le dio a este científico Stephen Hopkins, ¿no? Muy conocido. El síndrome de Gutt-Pastur, Charcot-Marietud, también, por ejemplo, el síndrome de Gillette de la Tourette, ¿no? Hay tantas patologías y tantas enfermedades que afectan a un grupo minoritario que se considera que existen en todo el mundo alrededor de 7000 de estas y afectan al 7 u 8% de la población mundial, que representan 350 millones de personas que tienen estas enfermedades dispersas por todo el mundo. Así que, antes de continuar, para contarte un poco más sobre esto, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita para que recibas las notificaciones, me sigas por mis redes sociales como DR Elmerluna en Facebook e Instagram y también en mi página web como www.drelmerluna.com Ustedes se preguntarán, ¿y por qué justamente hoy día 28 de febrero? Bueno, ustedes saben que de los 12 meses del año, febrero es un mes muy particular. Es el mes que tiene menos días y hay cada 4 años, es decir, cada año bisiesto tiene 29 días. Entonces, se le considera como un mes particular, un mes raro y a manera simbólica, ¿no?, como para poder retratar de que estamos hablando de enfermedades raras, se conmemora el último día de cada, este, el último día de febrero de cada año. Entonces, este año no es bisiesto todavía, bueno, se considera el 28, pero hay años en los cuales va a caer 29 de febrero y así 28, 29 y por esa es la razón, ¿no? Una manera simbólica, no con la intención de burlarse, sino que para poder recordarlo, ¿no? Y les apuesto que a partir de ahora nunca más se van a olvidar que el último día de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Otra cosa interesante es que la OMS busca que las personas pues tomen conciencia de la existencia de estas enfermedades, solidarizarse, acompañar a tanto a familiares, amigos, conocidos, incluso apoyar a fundaciones porque a veces no tienen recursos, se juntan una persona o los padres de un joven que tenga una enfermedad rara, buscan internet y se juntan con otros, con otros así de manera dispersa y tratan de buscar formar una fundación, una asociación que no tienen recursos del Estado, sino que ellos mismos hacen sus recursos para sus actividades, para buscar mejores, más investigación, más tratamiento y de repente uno de manera solidaria también puede apoyar a estas fundaciones porque la intención es que se les pueda dar un diagnóstico oportuno con el tratamiento oportuno y que tengan en el mejor de los casos, si es que es incurable, una mejor calidad de vida. Es por eso que el lema de este año y creo que se ha repetido en otros años y justamente va a lo que les digo es que estas personas que se juntan y lo que buscan es que se investigue más sobre las enfermedades porque casi todas de ellas tienen como base un trastorno genético para que puedan pues dar mejores opciones de diagnóstico y de tratamiento y de calidad de vida y todo basado en la investigación. Por eso dicen el lema, la investigación es nuestra esperanza. Y así amigos quiero cerrar este video tocando sus corazones para que ustedes también pues apoyen, se solidaricen con estas personas y también de manera voluntaria si así lo creen puedan ayudar a estas fundaciones que con seguridad se lo van a agradecer. Un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.